Un país de vino, la cultura del vino en Radio Exterior de España. Hoy vamos a mirar al mundo del vino desde dos ópticas poco habituales y después vamos a conocer cómo suena el vino. Sí, porque el vino tiene su propio sonido y hasta su propia música. Lo vamos a comprobar con el investigador especialista en biomúsica, Julio Sanz, que es creador del llamado Huerto del Sonido. Suena interesante, ¿verdad? Pues quédate con nosotros porque seguro que vas a aprender cosas muy chulas hoy. Eduardo Torres está en el control, Juan Carlos López en la producción, Manuel Moraga en la dirección y presentación. El vino siempre con moderación. Y dicho eso, comenzamos. Bienvenido al laboratorio virtual Biomusic Lab. Aquí podrás disfrutar, jugar en el metaverso del huerto del sonido, disfrutando, descubriendo cómo suena un viñedo en particular. Ayúdanos a vendimiar los sonidos del viñedo. Así podremos destilarlos, componerlos y escucharlos escaneando el QR de cada botella. Y disfrutar, por supuesto, igual que lo hacemos del gusto, del sabor, del olor, del olfato, del tacto, del sonido, de la música exclusiva de cada bodega. Bueno, pues ya lo habéis oído. Así suena un viñedo y habéis escuchado bien. Habitualmente describimos el viñedo, yo que sé, por cosas como el sistema de plantación, las variedades, la orientación, dónde está el suelo. Pero ahora también podríamos hacerlo por cómo suena un viñedo. Julio Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estupendamente. Julio Sanz Batty es compositor, es violinista, especialista en biomúsica y en paisajes sonoros, y además es creador y director del huerto del sonido. ¿Qué es el huerto del sonido, Julio? Pues mira, el huerto del sonido es mi laboratorio en plena naturaleza, donde puedo trabajar, escuchar los sonidos de la naturaleza, investigar los trabajos que combinan datos científicos sobre las actividades bioeléctricas de las plantas con técnicas de composición musical, y así crear obras que son expresiones artísticas, tanto como investigaciones científicas, de tal manera que podemos ofrecer experiencias sonoras únicas y cautivadoras. Y además promover el aprecio por la vida de la tierra y la naturaleza a través de diversos medios. Y esto nos ha llevado a estudiar cómo suena la naturaleza y cómo suenan las plantas, descubrir que las plantas tienen vibraciones y un sonido propio, llevarlo a escala humana y poder escuchar. Por fin, las plantas nos cantan, nos cantan y nosotros podemos escucharles y saber su estado a partir de sus vibraciones. ¿Y cómo haces eso? Quiero decir que suena súper bien, pero luego, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces esa interfaz, digamos, de planta a música? Pues precisamente esa es la palabra, traduciendo, transduciendo la información bioeléctrica de la planta a datos que son transformados mediante algoritmos específicos en ondas sonoras, y esas ondas sonoras ya son orquestadas con los algoritmos para que se reinterpreten como música, de tal manera que los estados de humedad, los estados energéticos, la cantidad de luz, el tipo de tierra que tienen, eso los que conocen bien la materia saben que se pueden cuantificar en una hoja de Excel y saber los datos de cómo se encuentra una planta. Yo lo que hago es transduzco esa información a resultado sonoro y entonces tengo una orquestación con esos datos que me permite escuchar su estado bioenergético en cada momento, ¿no? ¡Qué bueno! O sea, que cada viñedo... ...y sacar un fruto, que es la uva, después elaborarlo y sacar un vino. ¿Y yo qué hago? Coger ese mismo viñedo, sacar las características sonoras de ese vino y elaborarlo, con lo cual al final tengo el resultado exacto de cómo suena ese específico viñedo y por lo tanto cada añada de vino tiene igual, igual que es diferente cada año por las condiciones atmosféricas o lo que proceda, el sonido de cada añada es distinto. Por lo pronto, si podemos grabarlo y conservarlo, es por fin el quinto sentido organoléctico que le falta al vino, que es el sonido real, pero como un sentido organoléctico más. El gusto, el olfato, el tacto, la vista, el color y, por supuesto, a partir de ahora con estos conocimientos, estos estudios, podemos tener acceso al sonido real reinterpretado por un compositor y puesto en escena de cada añada. Imagínate lo que supone poder disfrutar de ese aroma sonoro antes incluso de descorchar la botella y poder conservarlo, aunque se te acaben las botellas de vino. Vamos a ver cómo sonaba aquel vino del 65. Vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo sonaría. Bueno, nos hemos metido en tu huerto del sonido, en YouTube, etcétera, hemos cogido el sonido y así se escucharía, esta es la música de un vino. La verdad es que es curioso, no sabríamos yo, así en principio tú eres el más experto, pero esto es un rosado, un blanco, un tinto, un espumoso o a ciegas muy complicado. Claro, pero es que nosotros, cuando uno lee el maridaje del vino, pues parece ser que para un vino añejo tiene que ser una orquestación con violonchelos y gran orquesta, para un vino joven tiene que ser una flauta y notas y melodías muy volátiles. Nuestro perjuicio de humanizar cómo queremos que sean las cosas, pero la ciencia y los datos del viñedo y de las plantas nos dan su propio sonido y tendremos que acostumbrarnos a saber cómo suena realmente una planta. Nosotros cuando vemos un viñedo que tiene un color u otro no lo ajustamos a nada, la planta es así, tiene ese color y luego la uva tiene ese sabor y el vino tiene esas riquezas. Pues también tiene su propio sonido y cada uno que es interesante nos sorprende, a mí me sorprende porque cada vez que escucho una planta o un viñedo distinto estoy expectante a ver qué ocurre. O sea, no voy condicionado a ver si este como es un vino añejo que quiero hacer o no sé qué o va a estar guardado o es un vino joven destinado blanco para los chavales que se inicien con el vino, tiene que sonar a fiesta, tiene que... no, no, pruébalo, pruébalo y veremos cómo sale. Ya, ya, ya. Pues lo hemos escuchado. Pero también hay, entiendo que hay también una, aparte del sonido puro y duro y científico si quieres, que yo creo que aquí, por lo que yo he podido comprobar, hay un trabajo de creación musical, ¿no? Hay, digamos, una autoría musical, ¿no? Que, entiendo, ¿no? Te pregunto, ¿hay una parte tuya como compositor para articular todos esos sonidos? Bueno, básicamente me gusta que el instrumentista y el compositor sea la propia planta y la posición de escucha del receptor, de que, o sea, igual que degustas un vino y es cada uno el que lo toma, si le gusta o no, pues la música se expresa por sí misma. Pero evidentemente cuando lo trabaja un músico lo que hace es escoger esos elementos y reorquestarlo para darle el punto, ¿no? Para darle un punto más de percepción humana o ajustado a los gustos estéticos humanos, ¿no? Pero en principio lo que más me interesa, ya te digo, es escuchar esa frecuencia fundamental, esas frecuencias derivadas del análisis bioenergético de la planta y ponerlos en valor y que sea un complemento más de las características del resultado, en este caso del vino, del resultado en vino, pues una de las características es que tiene un color no sé qué o que tiene unos aromas afrontados o que tiene un sonido que en este caso es este, el este añade es este punto. Ese dato nos permite tener el sonido como quinto elemento reanoléptico que puede ir en un QR añadido en la botella de tal manera que directamente puedes escuchar ese sonido sin necesidad de grandes artilugios, ¿no? Entonces te facilita acceder a ese quinto sentido reanoléptico que es el sonido de esa añade específica dándole un valor de distinción absoluto respecto a otras cosechas, a otros vinos e incluso a otras añadas, ¿no? Y conservarlo también en el tiempo, en términos de que cada vez que escuchemos esa melodía nos va a recordar, nos va a, el cerebro nos va a recordar todos los sentidos, nos va a despertar, tanto el aroma como el sabor, hasta la experiencia, escuchando esa música. Y hay bodegas ya interesadas o hay alguna experiencia ya de bodegas que pongan ya su etiqueta en sus vinos con su propio QR para poder escuchar esta experiencia tuya o estás empezando ese proyecto. Digo, porque es un camino, ¿no? No sé si imagino que lo estarás andando. Sí, precisamente me pillas justo en el momento de la creación de la startup y de la empresa para comercializar este producto. Anda, qué bien, mira. Pensado ya como un producto, ya te digo que yo vengo del mundo del arte, pero ha pasado los chequeos del coworking de la Escuela de Organización Industrial en Cuenca con la EOI y también en Urban Forest Innovation Lab de Forest, donde se hacen proyectos empresariales para ver si son viables con la naturaleza. Pues se han pasado todos los controles y ha sido apta, muy apta, como para que este proyecto se genere una empresa, una startup que permita su comercialización. Y me pillas justo que acabamos de terminar esos cursos y esos cursos en el proceso de lanzarlo al mercado. Y claro que he hecho pruebas con algún viñedo, viñedos pequeños, lo han mostrado en alguna feria, pero estamos justo en ese momento de salir a la luz. Qué bien, pues suena muy bien, desde luego, nunca mejor dicho. Además, hay que decir que Julio Sanz es conquense, como yo, y eso es algo que, como decía José Luis Coll, es algo que no puede decir mucha gente. Eso es conquense. Y es profesor del Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca. Yo creo que este trabajo, esta iniciativa, tiene mucho que ver también con tu trabajo habitual en el Gabinete de Música Electroacústica. Sí, yo he trabajado desde los años 80 en el Gabinete de Música Electroacústica del Conservatorio de Cuenca, que es un laboratorio pionero que ponía el alcance de los compositores de las nuevas tecnologías para entender el arte de componer con nuevas tecnologías. Digamos que el instrumento más tecnológico hasta finales del siglo XIX, o por ahí era el piano, como instrumento tecnológico, como herramienta para hacer música o el órgano. Pero con la aparición de las nuevas tecnologías, ordenadores, programas, software, sintetizadores y todo esto, generamos ese laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que yo ahí he trabajado, he diseñado sonidos y he conocido cómo se construye la música de una manera científica, acústica, que me permite conocer los parámetros de cómo funciona el sonido. Entonces, esa experiencia tecnológica aplicada al mundo de la naturaleza, me he dado cuenta que los sonidos de la naturaleza, después de más de 10 años de crear el laboratorio del huerto del sonido, escuchando la naturaleza, son mucho más complejos y que tienen un potencial absoluto. Entonces, llevar los conocimientos científico-acústicos al mundo de la naturaleza y hacer el proceso inverso, o sea, por qué suenan las cosas y cómo suenan, y si todos los elementos somos al final vibraciones, como hablan las últimas teorías físicas, la teoría de cuerdas o la psica cuántica, que nos habla de que somos vibraciones. Yo me planteaba, si todos los cuerpos son vibraciones, podemos escucharlos y sacar esa vibración y por serla en primer plano, sabemos cuál es la frecuencia fundamental y nos cantarán, efectivamente, al reinvertir los procesos científicos a escucha natural. Hemos conseguido estos algoritmos de codificación numérico-sonora que nos permite a todos de una manera muy ágil escuchar cómo el estado sonoro de una planta en un momento determinado. Y sus aplicaciones empresariales pues ya las estamos viendo, o sea, son impensables, salen un montón de aplicaciones, ¿no? Pues nos quedamos con muchas ganas, el tiempo ya sabemos que siempre es limitado en la radio, pero como estás justamente empezando ese proceso de haber, bueno, iremos, tú ya nos irás contando, iremos hablando más, pero como estaba yo acordándome de lo que estaba diciendo, al final el mundo del rap y de la música urbana tiene su razón de ser con eso de la vibra, que al final da buena vibra o mala o somos vibra. Sí, pero es que es verdad, es una forma de hablar, pero la física de la teoría de cuerdas te lo dice, que realmente somos vibraciones. Lo que pasa es que llevado a un lenguaje de calle, pues eso, vibra. Pero es que es real, es real, somos vibraciones, así lo dice la física, lo dice la acústica, lo dice la ciencia y luego para los artistas, en este caso músicos, pues ahí lo tenemos, tenemos las vibraciones que si las pones a escala humana son sonidos que suenan, los puedes orquestar y hacer música. En el mundo del vino lo tienes, podemos escuchar cómo suena una parra, cómo suena la uva, sabemos cómo suena el vino. Utilicémoslo como quinto elemento organoléctico que nos permita distinguir a nuestra añada, a esa añada especial, del resto de vinos del mundo y ponerlo en un lugar realmente distintivo, que es lo que hace falta también para nuestros vinos, que se distingan del resto para estar en el mercado un poco más arriba. Y poder degustar, como sumiller sonoro en este caso, o como amante de un vino, de un placer de degustar un licor, además de su suido real, bueno, yo me lo paso genial cuando las demostraciones con los anillos y los bebederos, porque las caras de asombro son totales. Y el nivel de conversación cambia inmediatamente en una cata cuando dices, ¿y saben ustedes cómo suena este vino? ¿Les gustaría saber cómo suena? Y no se trata de que vaya un grupo de jazz que esté tocando mientras te lo bebes, o un grupo de rock. No, no, se trata de saber, que también es bueno eso, se trata de saber cómo suena, de escuchar, igual que degustamos del aroma o el color, de degustar el sonido, que además va a permanecer ahí. Me parece, o según muchas asesores, que es una herramienta muy importante para que los vinos nuestros adquieran un nivel competitivo y de difusión muy importante, que ahí lo dejo. Pues resulta, vemos que el vino también tiene su sonido, es más, tiene música, y lo hemos ido escuchando un poquito, pero lo haremos más seguramente, y esto lo hace posible. Julio Sanz Vázquez, que es compositor, experto en biomúsica, creador del huerto del sonido, sumiller sonoro, profesor del Gabinete de Música Electroacústica del Consejo Materno de Cuenca, y un genio. Así que, Julio, un placer hablar contigo, y ya nos irás informando de cómo va este proceso, ahora que estás iniciando, y nos interesa mucho seguirlo. Además, aquí, de Cuenca, y en fin, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que defender lo nuestro. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Lo dejo a tu servicio y a todo aquel que esté interesado en saber cómo suena su vino. Ahí estamos, estamos en un momento de investigación apasionante, y disfrutando. Muy bien. Estoy encantado de recibir a quien esté interesado. Muy bien, Julio, pues nada, te mandamos un abrazo. Saludos, pues, Manuel. Muchas gracias. Bueno, recuperamos a Ella Fischer, a Lisa Emi y David Jr., que lo escuchábamos antes también con Elisa Herrea. Bueno, el vino que tenga esta música, desde luego, debe ser maravilloso, porque la música lo es. Nos tenemos que ir marchando. Eduardo Torres ha estado en el control, Juan Carlos López en la producción, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Seguiremos conociendo la cultura del vino aquí, en Un País de Vino, en Radio Exterior de España. Recuerda, el vino solo se disfruta con moderación. Seguiremos con advisabilidades. ¡Buenas! ¡It's my love, yeah!